Oye, ya sé que me estás mirando, sabes, me tienes hipnotizado Niña, tu ritmo me va atrapando, eres el blanco para el pecado No puedo negar, tu cuerpo me está tentando, pero alguien ya tiene un sitio en mi corazón Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, ten compasión Óyeme, me tienes agonizando, mírame, que me falta voluntad Óyeme, que ya estoy hipotecado, mírame, por toda la eternidad Oye, no le eches más leña al fuego, que tengo el alma de mujeriego Quiero ser fiel a lo que prometo, pero no busques lo que está quieto No puedo negar, tu cuerpo me está tentando, pero alguien ya tiene un sitio en mi corazón Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, ten compasión Óyeme, me tienes agonizando, mírame, que me falta voluntad Óyeme, que ya estoy hipotecado, mírame, por toda la eternidad Óyeme, me tienes agonizando, mírame, que me falta voluntad Óyeme, que ya estoy hipotecado, mírame, por toda la eternidad Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, ten compasión Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, ten compasión Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi amor